Ya sale el tiro de esquina, desbarata con Colpo de Itesta, Santiago Arias para el gaucho, le queda como último hombre a Urreta Vicaya que la levantó con cuanta altitud en la tarde limpia de este viernes aquí en el barrio de La Teja soleado La Teja, siempre hermosa, acá viene saliendo por el sector izquierdo venía para la posición de Luciano Rodríguez, no pudo controlar el útil el lateral para Rentista que ya hace Esteban González, busca Villar, Villar está siempre corriendo la cancha al revés para buscar la pelota, viene el envío frontal para Salomón Rodríguez debate con Marta, sigue Salomón, la manda al medio, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Rentistas de Franco Pérez, que apareció por el segundo palo solo, sin marca de una, con una diagonal extraordinaria que hizo de izquierda al centro y sobre el borde del área menor terminó empujándola e hizo infructuosos los esfuerzos del guardamita Formento la pelota termina golpeando las peolas y abriendo el marcador a los 36 minutos de juego del primer capítulo el centro desde la derecha y apareció Franco Pérez para empujarla gana Rentistas, gana la visita, el renta 1, progreso 0 un minuto antes se lo había perdido Salomón Rodríguez porque lo tapó notablemente Formento ahora Formento otra vez, cara a cara con los delanteros pero no pudo retener y apareció Franco Pérez para meterla ahora desde el otro lado vino la jugada, no desde la izquierda como la de Salomón vino desde la derecha y le hizo Salomón y apareció Franco Pérez para en dos oportunidades rematar y vencer al arquero de progreso y poner en ventaja Rentistas, que había sido un poco más en los primeros 15 minutos, le había emparejado bastante progreso sobre todo influjo de los volantes y alguna cosa de Ramis también alguna cosa de Rodríguez pero es un poquito más Rentistas, que gana y bueno, hay que ver si el partido Baraja va de vuelta porque a esta altura estábamos todos ya apagando la luz para ir a dormir, ¿no? Ah, Vita, hacemos la vida más fácil Viene Progreso por la derecha, juega para Ventaberry dentro del área va a sacar el remate, cruzado, rebotó le quedó a Luciano, lo tiene, gol ¡Gol! ¡Gol! De progreso, Luciano Rodríguez y es merecido para el autor de la conquista porque en todo el peregrinar del primer tiempo había ido unas cuantas veces el extremo izquierdo que tiene esta tarde el equipo del comisario Montalbano y encuentra su premio el remate cruzado dentro del área con pierna izquierda de Ventaberry y que termina rebotando no el futbolista y Luciano Rodríguez aprepo, guapeando en el área de Rentistas terminó impulsándola mansamente contra el palo derecho de Rossi que se arrojó y nada pudo hacer para poner sobre el final del primer capítulo el empate transitorio 1 a 1 ahora el encuentro Luciano Rodríguez, el 24 de Progreso el autor de la conquista mérito al empeño, mérito a no dar por perdida ninguna pelota este chico Luciano Rodríguez yo no recuerdo haberlo visto capaz que lo vino, me acuerdo pero qué bien apareció de cara al frente del área de un lado estaba Rami, del otro lado estaba Coleman y bueno con un tiro corto delante de las narices de Rossi para empatar castigo para Rentistas Rentistas pudo lograr algún otro gol falló en alguna posibilidad Formento estuvo atento en alguna otra aquí el mérito de Rodríguez el empate, el tesón, la entrega, la fuerza en un equipo superado no por demasiada ventaja por quien ganaba parcialmente que era Rentistas pero era superior no supo cerrar empata Progreso barajamos, vamos de nuevo ojalá que el segundo tiempo mejore hábitat, hacemos la vida más fácil